Muchas gracias amigos televidentes de 11 Noticias, con un valor de casi 500 millones de lempiras será construido a partir del mes de febrero el Centro del Materno Infantil a la par del Hospital Regional de Occidente en Santa Rosa de Copán. Ya está todo listo según la doctora Maric López, directora del Hospital Regional de Occidente en Santa Rosa de Copán. Que próximamente ya vamos a hacer realidad a través de lo que es el gobierno de la República, de la presidenta Xiomara Castro, que ya esto se ha hecho realidad. Ya tenemos los planos, ya tenemos prácticamente todo lo evacuado para iniciar lo que es en febrero, si Dios así lo permite. Esta importante obra es de gran magnitud realmente, son alrededor de 493 millones de lempiras que estará costando la totalidad del proyecto. Este materno contará con 156 camas, de las cuales 75 son del área de obstetricia, que es la atención de la mujer embarazada desde inicios de su embarazo, el parto, el corperio, y 85 camas que son destinadas para el área de neonatos. Tanto en la atención básica, digamos, del neonato, cuidados mínimos que se le dice, cuidados intermedios e intensivos. Si ya pasamos por la etapa de evacuación, ¿verdad?, del área, ya que el área que se destinó para la construcción de este bloque es el área idónea para hacer, digamos, nexo con el hospital actual, ya que ahí estaríamos en continuidad con lo que es laboratorio, ¿verdad?, que es de mucha importancia, también radiología y todo eso. Entonces, ese es el área idónea que se identificó, ya se evacuó, y ahorita estaríamos en el proceso, el que sigue sería de demolición y de preparación del terreno para luego la construcción. Con este informe, retorno con ustedes, compañeros, hasta los estudios de 11 Noticias en Tegucigalpa. Buenas tardes. Si no estás suscrito todavía, te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras. Activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento. Suscríbete ahora.